Hola a todos chavales, y bueno, vamos a ver en este mapita del World of War de los zombies que se llama OMW o WC, algo así era. Y bueno, es la primera vez que juego a este mapa, así que tampoco soy mucho. Vale, creo que está subiendo la torreta, PPSH, música nada, coperide, vale la licenciada, si no la da o no la pienso la tío por si acaso. Vale, pues parece que es solo este cuarto por lo que veo. Ahí está lo de mejorar. Vamos a ver cuánto lo andamos aguantando. Y hay un Néstor que me dice que tengo que dar la luz. Así que bueno, ya lo veré. Puntos, 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 pero puntos. Vale, vale. Vale, vale. Ya sé lo que es esto, es una trampa, vale. Parece que los zombies solo vienen de ahí. Pues, ahora entiendo lo de la trampa, claro, que si no. Vanito otro arma. Yo no voy a ni abrir puerta, ni abrir naquelaga a todo este tío. Ahora jugamos que yo este mapa. ¿Y se saltan una? Bueno, tengo monos. Vale, parece que está la bomba del guapo. Y mira, hay armas del blanco. No, me ha dado. Vale. 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 Ah, me ha tocado un mortero. Vale. Ah, me ha tocado un mortero. Bueno, pues para mí. Ah, pues mire. Me parece el Néstor Rata. Madre mía. ¿Cómo será esto en las rondas altas? Vamos a averiguarlo. Vale, vamos. A ver. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. a las armas así que no se asegura por nada más. Yo voy a guardar para el titán por si acaso. Y bajo el volumen porque me quedo solo. Oh, anormal. Madre mía. Este no pensó abrir puertas o que? Me dijo justo antes de empezar la partida que no abre la puerta. Lo que...que coño. Eh, el osito. ¿Dónde se va la caja? Me gustaría saber también. Ah, vale. Se va a otro lado. No, sí. No, sí. Yo estoy preocupado. La caja se mueve de un lado a otro. Madre mía. Vale. Ya entonces, venga, vamos a hacer puntitas ahí para aprovechar. No, vamos. En este mapa las rondas pasan rápido. Eso seguro. Ja, ja. Venga, venga ya, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, vale. Acabaste que viene un perro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. acostumbrado. Yo quiero comprar titán y es que no me dejan, no va a pasar que hay ningún titán o no, no sé por qué. Bueno, sin titán, venga. Ah, difícil. Me voy a meterse adelante, tío. Yo quiero ser un mortero. Vale, no. No, tío. No me lo creo. No me lo creo. Venga, vale. Bueno, esta muerte no cuenta, no, chavales. No uséis los morteros, en serio. Madre mía. Voy a probarlo y chacho, chacho. Qué porquería. Tiene granada, listo. No me lo he dejado. 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 Madre mía, tengo que tirar las bombas. Madre mía no mata, pero punto. No me lo he dejado. No me lo he dejado. No me lo he dejado. Me decía... O para coger el arma, en serio. Lo que pasa es que si no la coger la voy a coger yo. No me lo he dejado. Ahí va. Ahí va. Ahí está un buen arma. Vanda, mira. Yo también quiero un arma Que no sea la fama Vale, la RPK La conforme Madre mía el cargador Nada, quemamos un cuartito Queda claro ya No lo dejas comprando no me lo creo, no me lo creo 17 rondas, va madre mía, bueno habéis visto el mapa chavales no es otra cosa que esto, es un cuartito y a ver cuánto dura, así que nada hasta la próxima chavales, nos vemos chavales